buenos días amigos, ayer me acosté alegre y hoy me levanté un poco triste los motivos de los siguientes, la pareja de palomas, es la tercera puesta, ayer habían puesto el huevito yo estaba de lo más contento y hoy me levanto por la mañana y veo el huevo gran desbaratado la hembra que es esa, tiene la cabeza que no le cae un picotazo más, el macho ha acabado con ella anoche a la noche y ahora por la mañana, el picotazo lindo y el huevo roto ella tenía la mensajera, había puesto coincidido con él el primer huevo me queda San Padre II de pasarse de inmediatamente que lo ponga a los mensajeros, ese es el macho nada más que ponga en el segundo huevo voy a separarlos y a ver de qué forma consigo un jaulón más grande para ponerlos ahí, porque él le cae atrás el tráfico, el trazo lindo, no para bueno, ese es mala noticia para la mañana, pero bueno, todos no son malas noticias le diré que los rafiños, Carmelita, han puesto su segundo huevo, tengo una pareja de mensajeros, que le pasare los huevos a ver si se puede apreciar ahí, a ver si pueden ver los huevos ahí, de los rafiños estos me gusta mucho esta pareja vamos a ver si logro los rafiños estos palomitos el huevo que tenía se los pasé a una pareja de mensajeros quiero que me acompañe para que vean el resultado el muchacho que me vendió esa pareja me dijo que podía dar más blanco yo pensé que no, pero parece que sí aquí los tengo, con esa pareja mensajero al bebé al bebé lo puedo colocar ahí esa palomita blanca yo la crié de cero en el cuba ahora, me nació en el cuba ahora y de cero la crié, salió hembra la directa, me escribí con el mensajero este si se puede ver, y la verdad que no nos puedo quejar desde el primer momento que nació el pichón la palomita observé que le pesó a dar comida el pucho lo tenía más grande que el cuba déjame ver si le puedo sacar el pichón para que lo vean que al parecer viene blanco o blanco a ver como manejo los animales no, parece que es carmelita voy a estar viendo un libete cortico ahí pero es uña blanca, pico blanco trae un libete carmelita en el pico parece que no son blancos va a ser carmelita este y veía paloma, ve bien creza paloma se ve rafello en la pareja de los negros por aquí tengo esta parejita primera vez que sacan no son cubanos también aquí quien se ha reportado bien, bien, bien ha sido el macho se esta viendo demasiado oscuro no se que pasa me esta dando la luz a la pantalla de la cámara me imagino que después se pueda ver ahí yo no pensaba yo no pensaba pero los puse ahí con el objetivo de echarle y ponerle huevo de jarafeño y me sacaron, me estan criando bien entonces miramos atrás esta pareja de valencianos me estaban criando un pechón se lo pide el asorático se lo voy a enseñar yo lo voy a terminar de criar y entonces lo voy a dejar ahí me puse el nido ya otro nuevo nido por lo menos me lo criaron hasta hoy por lo menos me lo criaron hasta hoy por el pichón voy a mostrarles el tamaño del pichón aquí lo tengo que taparlo porque el galvilán viene y me lo lleva mira que preciosura el pichón cubano ahora yo lo voy a terminar de criar y así dejo descansar las parejas la mesa me queda por aquí para demostrarles a hija del pinto tiene esa pareja de pichón y no lo voy a sacar más tampoco bueno ahí pueden ver la cabeza y blanco y el otro viene en pedrón y además tengo esta pareja de valenciano que no le van a sacar sanguichao la pareja rafen que nos va a dejar criar ah? déjenme mostrarles voy a poner la cámara en el trípode para que vean el rafenito chiquitico este que tienen aquí en esta posición y ya esa pareja de mensajeros que tengo aquí ya me pusieron su primer huevo estos viejos ya van a estar me agachando tanto a ver si puedo coger el pichoncito la jabla está muy triste jajajajaja me maté aquí ahhh y ahhh ahhhh ahhh la anita está en en sus clases aquí pueden ver a ver si se puede ver el primer plano este es hijo de los pretos azul y blanco lo están criando bien los mensajeros que están criando estos palomitos yo empezaba a ponerle el huevo del valenciano pero amaneció raro ya viene uno en el manito este fue el que nació el huevo nació uno solo no lo ponemos acá ahora vamos a pasar vamos a hacer señales vamos a ir está pillando un pichón que ya volvió está desesperado porque le hizo comida vamos a mostrar lo que tengo ahí que pensaba que era un blanco no tengo que oír aumenta ya se lo pueden ver ahí voy a poner los revés voy a ponerlos aquí voy a ponerlos aquí con pintas este está bastante blanco está en cuenta de comida pico blanco con un ribete carmelita dos pintas negras aquí en el lomo toda la otra parte del cuerpo blanco y este igual dos pintas negras aquí en el lomo un poquito el suelo aquí la cola negra un pico bien claro y las paticas bien blancas yo pensaba que eran que me iban a salir en plan pero no vamos a ponerlos para atrás otra vez tengo que aliviarlo con la alimentación vamos que más tenemos por acá de interés déjame mostrarle un pichón que tengo arriba que vea que cosa más linda que no me da picocito eso vamos para acá vamos para acá ya voy a empezar a soltar los palomos ya ese pichoncito blanco que me está pillando ahí yo lo creí entonces vamos para acá hoy de este té uno ya vamos a tomar comidita ahora vamos a tomar comidita tiene que aprender a comer solo se le puse en medio el oeste que es una belleza me la corté con los primeros palomos que tenía en Cuba ya por eso es más cerca de la cama una vez la verdad que me quedé déjame como yo puedo cogerlo aquí hay negro negro como un azabache hay negro negro como un azabache pico negro paticas negras paticas negras uñas negras paticas negras todo negro 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 se lo puse ahí para que enseñe el pichoncito esta comida a verlo para acá para darse un poquitico comida bueno amigo lo que me queda es esperar quiero ver si ya empiezo a destapar los palomos para empezar a darle vuelo muchas gracias a todas aquellas personas que me están dando seguimiento en canal y se han quedado al final bye hasta un próximo video muchas gracias a todos un saludo